estás escuchando laboratorio de juegos tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con pablo garaízar y adrián alba bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de laboratorio de juegos yo soy adrián alba y como siempre tenemos al otro lado de la línea a pablo gara aizar hola pablo hola que hay en el programa de hoy traemos a dos personas una de ellas ya ha debutado en el programa la otra lo va a hacer hoy y vienen a hablarnos sobre el mundo del play testing por un lado voy a seguir el orden que tengo yo en las cámaras tengo a ferrán renalias hola ferrán hola qué tal y luego tenemos a nuria casellas que llega por primera vez al laboratorio hola qué tal muchas gracias con nervios o bien te sientes bien arropada arropada pero debutar siempre da un poquillo de cosa en el programa de hoy pues ferrán y nuria bueno son tienen ya bagaje en organizar estos estos testeos play testing que como los llamaríamos en castellano pues sí prueba de juego sí sí y bueno nos van a venir a contar un poquito pues cómo surgió la idea de hacer estos eventos como los han desarrollado y todo lo que veamos necesario según vayan hablando les les freiremos a preguntas como siempre empezar por donde queráis si queréis empezar por el principio o por el final que el final ha sido el último play testing ha sido este protos y tipos no hace nada es lo que queráis por el principio por el final por el medio bueno finales que este fin de semana así como se hecho el plan test organizado en el protos y tipos que es el cuarto año seguido que hacemos a nuria y yo mismo estamos desde el principio y hemos ido renovando el equipo y bueno una experiencia muy buena y si te parece nuria bueno a nuria con 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 aloy y también con juan fueron en los impulsores de la idea que se encuentra si te parece si bueno la idea salió de nos la copiamos un poquillo de una cosa que se organiza en el uk games expo que se llama la play test zone que bueno además de de eso es un grupo que se llama el play test uk que básicamente se reúnen en distintos sitios del reino unido no para testear y lo hacen pero lo hacen de una forma muy organizada digamos tienen una serie de reglas para para cómo se presenta un prototipo de que cuánto cuánto tiempo puede durar esta presentación y luego se sientan a testear y al cambio y al cabo de un rato pues se termina bueno marcan un tiempo que debe durar el testeo luego al cabo de ese tiempo pues se hay rotación en las mesas no lo hacen de una forma muy organizada y eso lo llevan también a lo que he comentado que era el play test zone del uk games expo que allí lo hacen pero con público general o sea estas estas quedadas de play test que se quedan en meet up en pues en londres en cambridge newcastle brighton en muchísimos sitios del reino unido pues también la llevan a lo que es el la convención de juegos más importante del reino unido que es la yuki games expo pero allí testean con público general y durante los tres días que dura la la convención pues tienen todas las mesas organizadas por por un poco de duración y y ayudan a todos lo que somos no creadores que traemos un proto al uk games expo a poder tener una hora una hora y media para testear con el público que va pasando que realmente yo lo recomiendo si no sabías que existía pues es una cosa fantástica para los para los creadores de juegos y ellos son los el equipo de play test y ok son son fantásticos y son gente muy maja y también os recomiendo que también podéis hacer de voluntarios o sea ahí te puedes apuntar y puedes ayudarles a gestionar las mesas y yo me apunté y me encantó esta experiencia además ellos intentan ayudar muchísimo a los creadores de forma que les dan unas hojas de play test para los para la gente que se siente a la mesa no sea te recomiendan que tú hagas tu pitch hagas la demostración no que puedan jugar al juego y que al final les repartas una de estas hojas a los que se sientan a la mesa que las rellenen y que valoren tu prototipo no que valoren distintos tipos de ítems en ese prototipo y luego esas hojas te las puedes llevar no y esa es una cosa que yo encontré extremadamente útil y que cuando fui por primera vez a yo que games expo pues me sorprendió muchísimo y lo hablamos con eso con el hoy y con juan y es una cosa que queríamos traer no importar entre comillas a los play test por ejemplo la asociación ludo oa play test en de creadores en diferentes grupos en la medida que fuera práctico y posible no hay por ejemplo en tanto en ferias como también en el play test organizado que es lo que vamos a un poco a comentar aquí que es lo que celebramos el año pasado ahí el año pasado este fin de semana de hecho ha pasado mucho tiempo mental desde el último fin de semana por lo que parece para mí la verdad es que sí o sea es para la gente que lo organizáis es una jornada estresante no sea es es mucho trabajo gestionar tanta gente tantos cambios de contexto tanta no sé por eso el organizado el apellido que le habéis puesto al play test pues tiene que estar muy bien organizado nos podéis contar un poco qué es lo que pasa entre bambalinas o antes antes de que empiece todo eso como como es una semana antes del play test organizado bueno pues partimos de la ventaja que el play test es organizado y como grupo de trabajo somos bastante organizados por lo tanto cuando terminamos el play test de un año hacemos como el feedback propio del play test de la orden de la actividad y tenemos ya las pautas para el año siguiente cuando empezamos a trabajarlo simplemente miramos el documento de trabajo que hemos marcado y es vale este año dijimos que tenemos que mejorar esto esto y esto 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 pues con estas líneas ya marcadas del año pasado trabajamos la estructura base pues a pedir un formulario de inscripción donde también los criterios que queremos buscar a la hora de hacer un play test organizado entran en juego muchos valores a la vez uno sería el el hecho de quizás enseñar las mejores prácticas del play test para que la gente que participe además de poder probar el proto tener feedback adquirir buenas prácticas que le puede servir en sus play test del día a día pero por otro lado también hay una parte muy importante de networking donde lo que queremos es que los distintos participantes pues conozcan a varia gente y es una actividad que también los años que hemos comentado va muy bien para la gente nueva que no ha asistido nunca al protocidipos pues para para saltar al vacío y la experiencia de vale me he atrevido a jugar con alguien y no estoy dando vueltas por las mesas porque no me atrevo me atrevo a hablar con nadie por el hecho de que bueno es una actividad que te permite abrirte puertas para para superar la vergüenza o quizás posibles recelos iniciales y con estas pautas pues nada si pedimos la descripción del prototipo la duración tipología a cada jugador también le pedimos cuáles son sus principales a juegos o tipos de juegos que es que ve capaz de dar feedback un poco para si tiene que testear algo que sea de que alguien que le guste los wargames no le metes un party por ejemplo porque el feedback que te va a dar pues quizás no es el más adecuado y un poco de estos zonas geográficas para intentar a ver si intentar juntar gente de sitios muy distintos que no sean del mismo grupo de testeo y este año hemos incorporado por ejemplo si habían participado anteriormente en un centro de pretexto organizado o no por el hecho de juntar experiencia y autores más noveles un poco para y éste es el los criterios del formulario con esto pues coger los datos a los metes una coctelera y en excel y luego lo que haces la clasificación para con todos los criterios de que se deben cumplir pues intentar hacer un cuadro que todo el mundo de todos los productos estén encargados y funcionen correctamente con esto que conseguimos pues bueno cada este año hemos funcionado que han sido grupos estancos de a tres cuatro o cinco personas que la sesión entera están jugando a los propios juegos por tanto son un grupo que quizás los prototipos son más el género familiar party a todos ellos o más enfocados a temáticos un poco eran grupos que los prototipos iban por categorías y nada cuatro horas para para testear en grupo y un poco bueno la organización es esta es la comunicación a plantear cómo va a funcionar a tener la puerta abierta a dudas a solucionar altas y bajas que pasa siempre y nada y luego es preparar un poco lo la sesión en sí y la sesión en sí dura cuatro horas cómo se reparte ese tiempo hay un tiempo inicial supongo que utilizaréis tanto en ferrán como nuria para explicar y el resto de colaboradores para para explicar un poco de qué va la fiesta porque habéis dicho que con muy buen criterio me parece habéis mezclado gente que ya ha estado y que sabe de qué va y gente que es su primera vez no entonces ahí supongo que habrá un ratito para eso y luego se divide el tiempo restante equitativamente o en función del tipo de juego como como lo soléis hacer más que nada una aclaración porque claro pero este último play test organizado ha sido muy distinto a los a los previos no porque los hacíamos en persona y este último pues hemos hecho un play test organizado online porque el prototipos pues se ha hecho virtual y claro ahí ha habido como como decía ferrán ha habido algunas diferencias en el play test virtual a lo que hemos hecho ha sido eso esas mesas estancas o sea los los cuatro o tres personas que compartían los protos pues se sientan entre comillas virtualmente juntas y testean sus protos no al final de cada uno pues sigue el siguiente en cambio en el testeo que normalmente hemos hecho a que empieza a las seis de la tarde no si no recuerdo mal 66 36 y media y terminaba cuando terminaba bastante tarde pues ese ese testeo las mesas no eran fijas sino que la gente iba rotando a otra mesa no había papelitos encima de cada mesa que ferrán se encargaba de imprimir muy bien de las de estos excels que que crea que eso la falta coctelera germánica no un ex exacto exacto la coctelera de allí salía pues un gris de cosas perfectas y luego lo que hacía la gente pues es mirar en qué mesas y también les dábamos un papel a ellos donde podían saber en qué mesas les iba a tocar y luego lo que hacían es pues levantarse y sea otra mesa lo que hacía es que conocías a mucha más gente que no sólo a los tres que te habían tocado en este playtest último pues tú te sentabas con tres y testeabas con tres en los anteriores tú testeabas primero con quizá tres o cuatro personas y luego te llevas a otra mesa a testear con tres o cuatro otras personas luego al final de la actividad pues había rotado por varias mesas donde te habías encontrado con varias gente y ya habías como roto el no roto el hielo y ya ya conocías a un montón de gente el mismo viernes por la noche y esa es parte también de la idea o sea es hay parte de la idea es una unos métodos de testeo que unas pautas o unas ideas que creemos que son importantes para la gente que quiere testear juegos de mesa y otra también es esta parte social de un evento donde mucha gente cuando viene no conoce a muchos otros o que siempre se sienta con las mismas personas pues si tú te sientas a hacer el playtest organizado pues esto no te va a pasar te vas a mezclar con mucha gente y si no conoces a nadie de golpe vas a conocer a mucha y esa digamos son las dos caras del del playtest y ferrán puede explicar muy bien digamos yo me centraría un poquito quizá si quieres ferrán en en describir un poco qué es el playtest en físico y luego pues si hay algo diferente pues lo decimos en el virtual no perfecto si en físico un poco lo que se hace para las distintas rondas es bueno la primera ronda si él por el segmento party van a ser juegos que van a durar entre unos 45 minutos el testeo por lo tanto la enchufas en esta franja tres o cuatro juegos en distintas meses para que puedan hacerlo cuando todos los juegos estos terminen tienes hacer un cambio de mesas de la gente para una ronda de testeo de que sea de una hora como tienes la duración de los juegos más o menos te han anticipado la duración de reglas y duración de la partida pues más o menos vas organizando para que como por arte de magia hay un baile de mesas que parezca bueno pues que todo fluya pero es un poco porque hay el cuadre de mesas previo y hace que bueno la gente simplemente tiene que ir donde le dices y es un poco más óptimo el hecho de lo que te costaría en un evento de encontrar los testeos adecuados los testes adecuados para hacer cualquier cosa pues hay alguien que simplemente te ha facilitado el trabajo y ya te lo ha hecho y en principio la gente que bueno más o menos sería conveniente para testear pues ya la tienes asignada y esto es sí en físico es esto y además bueno en físico es conoces mucha más gente te cruzas con mucha más gente y es otra podemos hablar de la comparativa de virtual contra presencial pero bueno creemos ya que ya está bastante claro las diferentes y yo yo comentar que la primera vez que fui a parados y tipos me apunté al playtest organizado porque pensaba que no iba a tener a nadie testeando mi juego porque no me conocía nadie y entonces fui con un poco de miedo diciendo a ver si me voy a cargar el testeo porque no no he testeado nunca yo no tenía experiencia en todo este tipo de historias y vamos la explicación inicial me pareció súper clara súper al grano o sea es como bueno en 10-15 minutos te espabilas rápidamente además ya podíamos haber leído un no sé si lo mandasteis en email directamente o en un pdf o algo así pero ya sabíamos un poco de qué iba la fiesta y luego funcionó como como contáis que yo jugué una partida con unos cuantos ahí el primer producto que probé fue de alberto millán el el que el coach way luego el siguiente producto que probé en otra mesa fue el de la viña también de debil o sea juegazos todos que además conocía paz en la misma y a más gente en la misma mesa y luego el tercero uno de ferrán que que lo ha dejado un poco en barbecho creo pero pero bueno también conocía a ferrán o sea que al final dices en una mañana porque yo creo que en esa edición fue por la mañana he conocido como al 12 14 autores que han presentado juegos muy diferentes que igual además he aprendido a escuchar cómo dan feedback otras personas y vamos para la gente novata que vaya a un evento me parece algo casi obligatorio apuntarse al playstation organizado porque como decís tiene un componente metodológico o formativo de bueno vas a ser mejor play tester y vas a ser mejor creador o creadora pero luego también tiene un componente social alucinante o sea el networking en la camaradería en los pues conocidos que haces que de repente te los encuentras por ahí en una mesa y es que qué tal cómo acabas con lo tuyo tal o sea plica conversación pues eso que no va a ningún lado pero que ya rompes el hielo muy fácil no y vamos me pareció de lo mejor que me pasó en el primer protocitipos que fue y bueno aquí estamos pues de hecho la que hablas es la primera vez que realizamos el play test o sea también era vuestra primera vez joder pues no se nota muy bien muy bien todo como un reloj si actuamos muy bien como si todo estuviera controlado se lo sabemos aparentar muy bien que bueno pero también hay una cosa que es interesante en el play test en el en este año en virtual quizás es distinto pero en en físico sí que se produce que es un poco la experiencia de cuando haces un escape room que sabes que tienes una hora y sales o no sales y estás aquí y el mundo se termina allí pues como el play test también hay un tema de relojes esta sesión esta ronda va a durar una hora y tenéis una hora para hacer la explicación la partida y el feedback y un poco la adrenalina tipo escape room se produce también o sea venga 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 el tema vamos 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 la gente va muy a ritmo y yo creo que también da una intensidad a nivel de funcionamiento que que quizás también hace que la experiencia se recuerde un poco más porque es muy intenso por el hecho de él bueno cualquier juego cooperativo que tiene un reloj es intenso es adrenalínico pues también conseguimos producir un poco esta experiencia por el hecho de que hay un tiempo y se intenta ir a ello la palabra es esa intensidad o sea y por eso os preguntaba a ver cómo de intenso es también que todo eso carbure a pleno rendimiento porque mucha gente muy intensa muy poco tiempo a ver cómo conseguís hacerlo todo bien hay algún truco yo casi que así que como desde mi punto de vista igual ferran tiene otro casi que como dos momentos que son los más no los más complejos de gestionar un momento es cuando se se organizan todas las mesas o sea creo que eso es un trabajón encontrar no como cuadrar todas estas 50 personas que se han apuntado de forma que más o menos y siempre a ver si hacer lo que se puede pero no siempre se puede hacer no a poner exactamente todos los todos los testeadores del mismo tipo que a ti te gustaría pero se intenta que cuadre lo mejor posible yo creo que eso eso es una parte importante del trabajo una vez eso ya está hecho ya que era muy muy mucho menos por organizar digamos ya son más detalles no de terminar de escribir los emails o terminar de gestionar unas unas cosillas pero no es tanto después de hacer eso y después la otra parte que viene es el momento de iniciar el play test cuando te llegan tres personas que vienen tarde dos que no se presentan una mesa que está solo uno no ese ese momento donde tienes que simplemente puedes hacer unos reajustes rápidos para que todo pueda empezar y una vez ha empezado casi que ya va también va funcionando un poco a su ritmo no la gente se termina auto gestionando y aunque tengas que hacer recordatorios de tiempo cosas así pues no supone tampoco mucha complicación pero lo que para mí son esos dos momentos son los más complicados no los los de montar las mesas que cerrar lo hace fantásticamente bien yo ya yo ya no hago nada ahí y la otra es el momento este de reorganizar cosas cuando cosas cuando lo de siempre falla porque como siempre decimos va a pasar no y luego pues tienes que estar ahí y simplemente pues ver la forma de ponerlo en bien a veces pues nosotros mismos nos terminamos apuntando a una mesa así si falta gente no como somos unos cuantos pues igual pues uno se sienta para para poder hacer de testeador en caso que falten testeadores pues tenemos soluciones y más o menos ya como lo hemos hecho unos cuantos años ya ya se nos ya tenemos varias ideas pero pero esos son los dos no se ferran si tienes algún otro momentillo no y básicamente el duro duro es el segundo es como ajusta como ajustas un marco teórico a los imprevistos que te salen en el último momento que es y que sabes que te va a pasar pero es vale reaccionar rápido y más o menos soluciones que sean factibles y sin y que la cosa pueda continuar y el tema de hacer el cuadro pues es trabajo pero es tienes tiempo para hacerlo pero sí sí y un poco también se gestiona lo que nos ha funcionado muy bien es un poco el humor o sea se pueden decir las cosas se puede decir muchas animaladas si lo dices con con humor la gente te lo va a aceptar y con esto jugamos un poco o sea si no también también es una actividad voluntaria no sé qué es que no hay si estuviera todo el mundo pagando mil euros por hacerlo pues el humor igual no te funciona no pero 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 claro o sea es todo pues hecho desde el cariño desde bueno oye ya sé que ha fallado tu mesa pero enseguida vamos a intentar hacer algo no y esa esa cintura o sea primero estructura y luego cintura y esa cintura yo creo pero también cuenta con un poco la complicidad de la gente que vamos que dices bueno a ver o sea mira cómo están esta gente no no están riéndose de las cosas que están siguiendo mal están de un lado para otro arreglando apagando fuegos vamos con el cubo en la mano no entonces pues creo que también no sé si os ha tocado algún energúmeno o energúmena que se ha enfadado pero que lo normal o por lo menos como yo lo viví es que bueno se intenta hacer bien pero si pasa algo pues si it happens no o sea no hay si pasa algo se escucha se apunta y se intenta arreglar por el año siguiente tampoco hay más o sea no bien en principio la actitud de la gente es muy buena y la reacción es muy buena y y un poco es esto es escuchar lo que la gente quiere y bueno pues dar lo que se pueda y y que la actividad funcione bien en principio estamos contentos de del retorno de la gente y de lo que funciona si tampoco si no funcionara tampoco lo habríamos hecho cuatro años seguidos o sea que no más o menos la actividad yo creo que tiene un sentido y y por lo que comentamos tanto ya sea a nivel de mejores prácticas como a nivel de del del networking networking que se hace con con distinta gente pues por sí solo ya vale mucho la pena sí sí correcto yo yo me acuerdo del año que el primer año que fui yo a protos y tipos y me hubiera encantado tener algo organizado de apuntarme porque la verdad es que yo soy soy timidilla y me costó me costó mucho saber dónde sentarme no todos los grupos ya parecía como que todo el mundo se conocía aunque aunque no fuera el caso no pero como ver como no conoces a nadie pues te parece que no que no no sabes cómo 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 empezar no decir me puedes sentar puedo probar no y no sabes tampoco cómo debes probar que cómo funciona esto de testear un juego no hay un poco a nivel de a partir de esto a raíz de esto en el foro de ludos salió el segundo año que esto son por tres tipos pues distintas propuestas o había gente mucha gente que decía cosas y nosotros cogemos el toro por los cuernos y pues dijimos pues hacemos vamos a hacer esto y punto y lo hicimos y y para adelante y un poco salió esta así la la actividad que es con la con una iniciativa de 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 muria que tener experiencia del play test de uk y a verla hacer la prueba a ver si funcionaba en productos y tipos y realmente pues si hemos visto que tiene sentido y bueno no sé si queréis os os podemos contar un poco la estructura de que intentemos conseguir con ello y por qué y cómo se estructura cada una de las rondas o sí a mí me me interesaría simular un poco qué es qué es lo que pasa yo me apuntado he hecho todas las cosas que había que hacer tú me has metido en la coctelera esta y me ha tocado en una mesa no entonces bueno y supongo que lo primero será que nos citáis pues el primer turno te va a tocar en la mesa 13 y vas a vas a testear este juego o estos juegos o lo que sea y yo voy a ir a la hora a las seis y media a la mesa 13 y qué es lo que pasa si eres si es si es el turno que te toca contar tu juego pues tendrás que hacer en el tiempo asignado tres cosas distintas primero si es en físico hacer el setup y hacer la explicación del juego en segundo lugar a llevar a cabo la partida de testeo de tu juego y en tercer lugar a recoger el feedback y en cada una de estas cosas pues a la parte buena del play test de organización es que no te puedes aliar por las ramas o sea si cuentas el juego cuando es el juego rápido sintético y por lo que tienes que hacer cuando jugáis la partida a intentar un poco pues que la partida fluya si es un juego que dura hora y media dos horas pues plantea de meter un un escenario concreto o simplemente una parte porque quizás no vas a tener tiempo y y cuando hagas el feedback pues intenta también ser muy sintético a la hora de de poder dar a un poco la respuesta o considera las las cosas que tienen que recoger cuando explicas las reglas pues sería importante conciso ordenado y claro que no lo necesario y además también se se pide que que bueno que todos los testeadores a tengan en cuenta como lo bien que se ha contado se ha contado en la explicación del juego de las reglas o lo mal que se ha hecho también para dar feedback de esto que es una parte muy importante de cuando haces un testeo cómo vas a contar las reglas y cualquier mejora de cómo puedes contarla quizás también pueda suponer la mejora de la experiencia durante la partida que es la segunda una cosa ya perdona tú sueles comentar bastante ferran que hemos hablado que la gente que va a ser testeada o sea que va a proponer un juego y que se va a jugar su juego y tal estaría bien que comentara cuál es su objetivo con esa sesión de testeo eso se suele se suele hacer también en el play test organizado es decir antes de contar las reglas recomiendas decir mira este juego está en una fase en la que pues el juego en modo a dos jugadores funciona y estamos probando a ver si escala 3 o algo así o no es si este año es el punto cero bueno es antes de antes de contar las reglas es cuál es tu objetivo del testeo o sea uno da un poco de contexto en que en qué estadio se encuentra el juego es un juego que está verde es un juego que está casi cerrado que lo quieres auto publicar que lo que sea o sea sitúame un poco cuál es tu nivel de trabajo en el juego para saber aquí en qué estadio exista muy verde o no para que el testeador también pueda matizar un poco el feedback dos también aquí sí que es importante especifica claramente qué es lo que quieres del testeo que quieres que quieres conseguir hay algún punto de mecánicas es la estructura general no me digáis nada simplemente quiere ver cómo jugáis y con esto ya me sirve y un poco finalmente es a y os voy a hacer un poco de spoiler de quién el feedback quiero que me digáis cosas en este ámbito por lo tanto dar un poco el marco de el juego está en este estadio de evolución y quiero que os fijáis explícitamente en esto esto sirve para dos cosas una para para que los testeadores estén situados y además un ejercicio que como autor te fuerza a aprovechar más los testeos los testeos tiene un sentido per se los testeos si yo tengo que contar por qué voy a hacer el testeo antes me tendré que plantear por qué quiero hacer el testeo por lo tanto ya quizás el sentido te lo has tenido que plantear tú mismo y ya no es a veces y una de las cosas que se comentan en autores noveles es he hecho muchos testeos pero quizás no han sido de calidad y la calidad también es que un testeo a pruebas cosas muy concretas y obtienes resultados muy concretos que puedes aplicar y no es simplemente jugarlo sin llegar a conclusiones porque pueden no darse situaciones que igual son problemáticas en el diseño no pero que pues tú testeas y testeas y no se dan no porque juegas igual con con tu familia y nadie está yendo a romper el juego o a buscar estrategia usar estrategias más agresivas o lo que sea entonces si no si no lo prevés pues es difícil plantear una situación donde se pueda romper de esa forma y quizá pues gente que ha testeado bastante puede darse cuenta de ese tipo de vulnerabilidades pero gente que no dice mira es que este juego hemos jugado mil partidas de ella pero son mil partidas con el mismo grupo y además sabéis de qué pie coge a cada integrante del grupo y claro el juego para para vosotros pues os queda como un guante pero pero en cuanto se sale de ahí pues el diseño hace aguas entonces si se nos da bien anticipar los posibles problemas pues podemos hacer eso pero si no a veces también viene bien tener a alguien en el grupo de testeo que sea un poco capullín o capullina para que vaya a romper el juego y eso también hay que hay que sugerirlo porque igual no quieres que te rompan el juego dice lo que tú decíais no el juego está muy verde bueno vamos a ver si aguanta dos rondas no que venga alguien y de repente vamos yo voy a hacer todo lo que me has dicho que no estaría bien que hiciera o viceversa pues el juego está ya casi en la fase final a ver si le buscáis un poco las cosquillas y hay gente que tiene pues la mirada lo suficientemente turbia como para encontrar pues la brecha no y romperte el juego entero si por ejemplo en este prototipo es un playtest de un juego mío que hicimos el juego está verde para a nivel de números y lo que sea y si planteamos directamente es quiero que os centréis en la sensación general del juego si el tema transmite si valorado un global pero no nos metáis si este 3 debería ser 4 o debería ser 2 me da igual o sea este punto por ejemplo concreto requiere un trabajo que no está hecho y soy consciente que no está pero sí que me interesa el tema la siguiente si os está situando en un contexto histórico que quiero recrear o si veis que las mecánicas que quizás no están desarrolladas de todo pero tienen sentido con el tema que quiere implementar el juego un poco si el autor desde el principio cuenta esto creo que los el feedback que va a recibir va a estar mucho más alineado con lo que quiere recibir del testeo y va a sacar mucho más provecho seguro poco es el punto de bueno y además si tienes una mente más cuadriculada pues lo haces de base pero este ejercicio es creo que es bueno y lo hemos planteado en un día con como base también de de las mejores prácticas que queremos es definirte que cuál es tu objetivo del testeo siempre como auto esfuerzo y como poco para para marcar las pautas de los de los testers sí 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 a quién no le han roto un juego verdad verdad que siempre va muy bien que todo este verán porque va a ver lo que va a ver salimos un poco del tema y ahora vamos a hacer más personal la contención de juegos de nuria y mía es un poco yo veo matrix y ella ve tema tema son con dos concepciones y va muy bien va muy bien porque vamos a ver lo que el otro no ve cuando testeamos nuestros juegos no lo rompemos a saco nuria me dice a los míos es que no entiendo cómo se juega no tiene sentido nada esto está mal y a veces nuria me cuenta un juego de que tienes que aguantar una puerta y esto yo miro los números y voy a hacer esto todo el rato me da igual lo que me diga el tema porque voy a hacer esto y voy a ganar y es un poco bueno situaciones automáticamente ganó no pasa sí sí no no pero va muy bien o sea esto lo que lo que lo que iba a apuntar es el tema del dirigido siempre tiene un poco las dos caras no si si diriges tiene que ser porque tienes muy claro cuál es tu objetivo eso es lo que decía cerrar no si dices bueno lo que lo que estoy interesado es esto tengo este foco porque si diriges demasiado pero tú no tenías muy claro el objetivo luego los playtesters se van a fijar en eso y no te van a dar quizá otras cosas y por lo tanto si tú diriges tienes que dirigir bien tienes que saber por qué estás dirigiendo si no este playtest puede puede darte una visión muy equivocada porque los testers se han centrado en lo que les has pedido y luego pues hay toda una serie de cosas que quizá eran importantes pero claro que han dejado de lado porque no tú te has centrado en otra cosa luego que la dirección siempre tiene un poco ese ese problema añadido igual que al final cuando dices o les haces unas preguntas concretas no quizá al principio les has dicho me gustaría ver esto pero al final pues igual hay formas de pedir el feedback y también puedes decir bueno sobre esto que me vais a decir no si diriges mucho estas preguntas igual también generas ciertas respuestas por lo tanto tienes que ser un poco cuidadoso con la forma como gestionas estas direcciones que estás dando como como creador esto de dirigir me suena un poco como como si usarás unos catalejos es decir tú si quieres si sabes que por ahí está el problema pues les pones los catalejos y lo van a ver mejor pero claro si todavía no no han visto la foto grande pues igual igual te pierdes entonces me parece un apunte es súper bueno justo después luego iría a contar el juego no y ahí nuria comentabas que en la uk game expo se trabajaba muchísimo el tema del pitch no sea de contar tu juego rápido bien fácil esto esto se entrena verdad o sea no no es que haya gente buena gente mala sino que dices no esto lo tienes que tener preparado cronometrarte en casa para ver cuánto tardas en explicar cada cosa y tal no se debería entrenar esto es un tema que se entrena porque en el uk game expo sea del play test uk yo aprendí muchas cosas primero un poco esto porque claro como se lo explicas al público no es como se lo explica otros creadores muchas veces no haces el mismo picho o no te centras en las mismas cosas porque el público que tienes delante es un poco diferente y te tienes que adaptar eso a veces es importante pero también porque además de hacer el proyecto organizado hay quizá nos vamos un poco de las ramas pero a los de play test uk también siempre organizan un speed dating con editoriales vale luego también te mandan mucha información de cómo preparar un pitch para un speed dating porque en el fondo el pitch tiene que ser de 23 minutos en ese caso es mucho más corto y mucho más sintético y en eso tienes que dar suficiente información a una editorial para que no para introducir tu juego y hacer una presentación de tipo demo después del pitch no y pero muy cortita sea nada y en eso pues sí que pone mucho énfasis en cómo tú explicas tu juego es como la gente lo va a entender y si no eres capaz de explicarlo pues no van a no van a ver si es un juego que les puede interesar tanto como jugadores como otros creadores como editoriales o sea cada tipo cada público distinto con su con su perspectiva no y claro es importante saber cómo explicarlo a mí lo que me pasa muchas veces es que cuando empiezo a explicar mi juego voy cambiando esa explicación cuando a medida que voy viendo cómo la gente reacciona a ella no sea a veces la estás explicando y estás viendo que tú mismo estás viendo que no vas por buen camino no luego yo lo apunto qué es lo que ha fallado de esa explicación y a veces no es que veas que va por mal camino sino que las preguntas que luego te hacen es que algo no ha quedado nada claro luego eso te lo puedes apuntar o sea tomar nota de esa pregunta que tú crees que debería haber estado resuelta con el pitch de tres minutos que tú ya has dado si no ha quedado resulta es que igual ha habido un problema de explicación que no está no está suficientemente ordenado y al final pues al final de hacer todas estas prácticas de pitch en distintos sitios pues te queda ya un pitch más arreglado que ya ya sabes que funciona y que más o menos queda queda claro pero sí que tienes que ir puliéndolo y tomando como referencia las las reacciones también cuando lo explicas no sólo lo que tú crees que es una buena explicación sino cómo ves que se recibe desde desde el otro lado y por eso es importante pues explicárselo a otros creadores cuando haces el play test introducir el juego sobre todo decir a quién va dirigido son cosas que quizá no hemos mencionado pero que es importante a veces poner en qué tipo de juego vamos a testear cuál es el público que el autor prevé de ese juego porque eso puede cambiar también el tipo de feedback que alguien puede dar si yo digo esto es un juego infantil no familiar pues ya y discusiones sobre mecánicas avanzadas quizá no tienen lugar en ese en ese en ese play test pero si yo digo esto es un euro medio pues quizá allí las discusiones van a ser un poco distintas ese tipo de cosas se tienen que recoger en esta introducción de puntos que son esenciales para el play test en este caso y luego la otra cara de la moneda como play testers nos tenemos que poner en situación de ese público objetivo no es decir por mucho que te gusten los wargames ahora estamos testeando un infantil vale así que ponte en la mente de pues un niño niña de seis años o de lo que sea y no no te comportes como tal pero intenta intenta ver que pues eso pues que las cartas son muy básicas la estrategia es muy básica por eso o al revés también o sea así si es súper complicado pues un poco lo que lo que ha dicho nuriano que que a veces ven y también ferrán que a veces venimos con nuestros gustos y bueno pues entre ferrán nuria y el resto de la gente nos intentan sentar en sí en mesas que nos interesen aunque sean un poco parecidas a los prototipos que traemos que bueno pues si los hemos creado será porque algo nos interesa ese ámbito pero que luego a la hora del testeo tenemos que hacer un pequeño esfuerzo de recoger muy bien como decía nuria para quién está dirigido y ponernos en situación no va a hacer un pequeño ejercicio de empatía entonces bueno hemos dicho un par de palabras así raros pitch nuria tú que controlas mucho de inglés como como lo traducirías en varias palabras a castellano a una explicación rápida o algo así si sería es que tanto se usa tanto en inglés es el elevator pitch viene de la explicación viene de lo que le podrías contar a alguien mientras compartes un rato de ascensor que bueno te encuentras con el jefe o la jefa de una editorial que tú quieres y de repente estáis encerrados en el ascensor durante 40 segundos supongo y te vas hasta la quinta y lo que tardes ahí es tu rato de convencerlo que tu juego es espectacular no luego viene de allí el elevator pitch luego no sabría cómo traducirlo bueno sí pero la situación es súper buena o sea con la situación ya queda claro no porque a veces nos han en comentarios nos han dicho habláis muy raro porque metéis ahí un montón de palabras y bueno pues por lo menos por comentar alguna porque claro o sea es eso a veces igual estás metido en situación y pues eso speed dating que has comentado antes por ejemplo pues sí o sea citas rápidas con editoriales el pitch pues sí al final cuestan 10 segundos de google tampoco os quejéis tanto laboratorieros y laboratorieras o como se llamen porque está fácil de encontrar pero pero si quería poner la nota al pie y si ya tengo a nuri aquí que que ha estado en un evento en inglés pues igual eso nos cuenta la anécdota del ascensor y queda ya más claro os hemos interrumpido con el tema del bueno o sé porque adrián tú estás por ahí no tú sueles disparar con metralleta después yo sí exacto pues bueno me deja a mí salsear un poco y luego ya taca 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 os habíamos interrumpido con el procedimiento no habíamos dicho objetivo el pitch y luego como si podéis seguir bueno un poco luego vendría la partida per se básicamente hay bueno cosas quizás muy básicas pero es intentar nunca nunca a interrumpir la partida con comentarios o sea todo lo que tengas durante la partida te lo apuntas y lo vas a decir al final por varios motivos uno si vas interrumpiendo la partida el ritmo que quizás es algo que el que el autor o autora quiere ver se va a romper y va a estar discutiendo de una cosa de una mecánica y todo el mundo va a salir mentalmente de la partida para centrarse en esto y quizás es muy bueno cuando se esté jugando se esté jugando y luego se va a una fase más de feedback por otro lado si tú interrumpió interrumpes en un momento de la partida quizás dos rondas después la partida te cuente la solución de lo que estabas preguntando se te puede autorresponder lo que te estabas planteando y dices a vale ok ya lo tenía te lo apuntas una hoja y cuando y si más adelante ya lo ves pues ya lo tachas y no haces perder el tiempo al o no destinas tiempo en este o a esta este punto y otra cosa que sí que comentábamos es a que no debe causar reparo a nadie decir que hay que no hace falta terminar la partida es bueno pues no hace falta que terminemos ya yo creo que con lo que hemos visto ya tenemos feedback suficiente para 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 poderte lo que pienso del juego lo que está bien en puntos fuertes puntos flacos a nivel general y en el caso del playtest organizado pues básicamente porque hay un tiempo limitado la ronda si es una hora pues con 35 40 minutos deberías hacer la partida para luego para poder hacer el pitch y la explicación inicial y luego para tener un feedback un retorno de los jugadores y un poco es esto no no debe causar ningún apuro decir que no hace falta terminar el juego cuando no hace falta es el otro punto que creemos que es importante bien y de cara a bueno se corta la partida así la gente lo tiene que asumir pero de cara a cortar a alguien que ya está reincidiendo en las mismas ideas en su feedback algún tipo de truco algún tipo imagínate está hemos jugado a mi juego tenemos 25 minutos de todo lo que teníamos de tiempo para el feedback y una persona que dice bueno me gustaría empezar a contar lo que tengo apuntado por aquí pieza raca 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 y resulta que bueno pues que ya que ya lo ha apuntado las cuatro días que tenía pues me te las agradezco pero hay algún algún mecanismo de corta o directamente tenemos que tener habilidades sociales para decir bueno vamos a pasar a escuchar a más gente hay gente que es mi caso hay gente que coge la palabra y le cuesta soltarla entonces como se gestiona eso hay algún truquillo en el playtest organizado hay el truquillo que hay un tiempo limitado es si te enrollas mucho es que no voy a no va a poder hablar el resto de gente porque tenemos que cambiar de grupo y así simplemente por esto ya es como una palanca para que la gente se autocontenga y más en las anteriores que había un reloj y una alarma y avisamos quedan cinco minutos pues la gente lo que es como un escape room que es afaña porque si no no voy a tener tiempo de contar lo que sea esto a nivel del playtest organizado una cosa que intentamos aquí es a optimizar el tiempo lo que nos pasa muchas veces es que en un en un feedback quizás nos estamos ahora una hora entera cuando con media hora hubiéramos hecho lo mismo quizás es un poco de de práctica social y poder decir las cosas bien dichas pero de forma que se entiendan y a veces es un poco de mano izquierda si alguien está muy convencido de algo que falla y te lo ha contado tres veces pues vale gracias apuntado y siguiente no sé es aquí también o sea digamos tenemos todos que aprender a como no como ser buenos creadores testeadores no como como hacemos un testeo de nuestro juego qué es lo que queremos conseguir cómo lo vamos a explicar cómo nos ponemos en situación cómo gestionamos el tiempo pero también lo que tenemos que aprender es a ser buenos testeadores y no sé qué es más difícil lo voy a dejar aquí y hablo por mí porque es difícil o sea cuando digamos cuando nos sentamos a una mesa a testear tendríamos que intentar tener ciertas cosas claras una de ellas pues es que todo el mundo tiene que poder decir a no su feedback y por lo tanto pues si tenemos siete puntos pues tenemos que escoger los dos o tres que creamos que son más importantes para dejar tiempo a los demás no es luego hay más tiempo pues luego de si aún tenía un par de puntos más o si no se los dices después o lo que sea no pero que aprender a ser buen testeador tampoco no es tarea fácil y necesitas no necesitas aprender a gestionar el tiempo de los demás y al también valorar que es qué tipo de juego estás testeando y qué tipo de juego o sea que tú no eres el creador de ese juego tú eres un testeador y por lo tanto el tipo de juegos que a ti te gusten o a ti te guste hacer o a ti te guste jugar pues tienen cierto peso o no depende de lo que estés testeando por ejemplo a mí si me ponen a testear un dungeon crawler pues me lo voy a pasar muy bien y puedo dar un feedback también relacionado al punto de vista de que yo también soy una jugadora de este tipo de juegos que creo que en cierto punto igual puede ser valioso no pero si se trata de otro tipo de juego pues quizá voy a tener que asegurarme que no traigo mi dungeon crawler conmigo a ese a esa valoración y lo dejo apartado porque ahí no toca y este tipo de cosas pues tampoco son nada fáciles digamos del de todo se tiene que aprender o sea que todos podemos ser mejores testeadores eso seguro y en relación con esto que contaba nuria un poco a tenemos tendencia un poco a esto a cuando como somos autores de juegos y vamos a un teo nos ponemos a veces la el el traje del creativo que queremos ir a solucionar los problemas y a veces muchas veces lo importante es detectar los problemas ponerlos encima de la mesa y que sea el propio autor quien tome las decisiones de diseño que quizás le metes mil propuestas de arreglar cosas y el autor ya las ha probado un poco como recomendación también es plantea los problemas y si el autor te lo pide a propon soluciones pero no 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 empieces con dan soluciones sino a focalizar los problemas porque va a ser mucho más útil la foto del juego yo creo que pasa esto esto y esto y cuando hablas de problemas a veces también nos cuesta a poner encima de la mesa las cosas buenas que tiene el juego las cosas que por favor potencia esto que esto es buenísimo esto es es la bomba pues un poco centrarse en en el análisis más que las soluciones propositivas y esto es bueno también el punto que que intentamos una vez me dije me dijo un 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 editor que es muy bueno que me dijo tú lo que quieres son testeadores no opinadores y esto esto me quedó grabado es una frase lapidaria pero es verdad tal al final quizás como autor lo que quieres es gente que te te fuerte el juego gente que que te lo juego juegue pero que te vea a los a las aristas que te pueda dar conocimiento de que quizás le falle pero el juego tiene un equipo creativo detrás que ha trabajado mucho si el autor está dispuesto a abrirse para dar propuestas está muy bien pero quizás a veces a lo que quiere el autor en el testeo simplemente es alguien que le le meta una foto de de por dónde ir pero las soluciones creativas puede ser que él en los testeadores las adopten o no puede ser que no pero no es una condición sine qua non que debe cumplirse en cualquier deseo sí creo que eso eso es una de las cosas más importantes y así que nos la dejamos que tenemos que ofrecer o sea también depende de lo que él de lo que el autor haya marcado como objetivo o sea si te ha marcado como objetivo a dar una solución a equis pues evidentemente que eso es lo que está buscando pero en general muchas veces lo que es el objetivo del testeo es localizar problemas no localizar cómo hacer funcionar o sea funciona esto a tres y dices bueno pues no por esto por esto casi con esto sí pero esto esto no no luego la solución es una cosa que viene después que no necesariamente tiene que estar en el testeo que puede que sí que haya espacio para ello y que el autor pues también esté abierto a eso pero no necesariamente porque la solución es parte de la de la parte creativa no es de la parte testeadora luego aquí es donde como como autores pues a veces nos cuesta pararnos un poco los pies y empezar a dar todas las soluciones que quizá podríamos dar donde quizá se meten todas nuestras proyecciones sobre el juego que a nosotros nos gustaría o sea que es una forma donde a veces se nos escapa un poquito y vamos a dar quizá un poco demasiado de ideas que a veces son bienvenidas pero no siempre y es donde también tenemos que aprender un poco a gestionar pues este feedback que vamos dando y esto lo hablamos en teórico yo no puedo evitar en cualquier testeo dar opiniones de cómo haría las cosas porque te sale o sea es algo que te sale de dentro es y mientras no lo voy esta vez no lo voy a hacer y te sale igualmente pero un poco conviene tenerlo en mente para para parar un poco la bestia que llevas dentro creativa de veo posibilidades voy a dar mi solución bueno un poco focal intentar pararlo un poco o a veces simplemente a digamos explicar que va a proponer algo que puedan hacer con él lo que quieran no digamos que quede muy claro que que lo que propones lo haces con muy buena intención y que ellos no quien sea que esté creando pues puede decidir hacer con eso lo que quieran no luego un poco de buena voluntad pero como dice ferrán yo aquí está está pareciendo que lo hacemos perfecto y tal y la verdad es que la realidad es mucho más complicada el marco está mucho el marco teórico lo tenemos claro está clarísimo pero en práctico yo ya me estaba asustando porque soy el primero que dice bueno pues igual puedo con esta solución lo podría solucionar eso sí siempre digo bueno yo te digo todo esto y después haz tú lo que quieras eso siempre marca de la casa pero el reciclaje o para dentro si yo creo que es inevitable es decir bueno es que esto lo solucionaría así pero tampoco creo que haya que incidir en ello yo creo que por decirlo no puedes decir bueno te digo todo esto considero que esto y ya ten en cuenta lo que quieras hay veces que si me pasa que yo siempre que estoy en un testeo estoy con libreta entonces voy apuntando todo lo que se me va pasando porque como bien ha dicho ferrán antes hay cosas que se auto explican según vamos jugando entonces es estúpido hablarlo al final y otras cosas que son simplemente por sensaciones o por lo que sea que a mí me parece que se pueden hacer de otra forma pero no quiere decir que el autor lo tenga que hacer así por eso mismo si a veces digo bueno y tengo aquí otras cuantas cosas que si quieres que te las diga bien y si no pues no porque son vías de gustos propios y se quedan ahí pero creo que es inevitable decir siempre algo hay que a no ser que no tengas nada que decir acerca del juego es muy difícil creo que lo hacemos todos un poco también la idea aquí es que la parte de valor que te puede dar el feedback que es la detección del problema porque es si detectas esto y al final vamos a dar las soluciones seguro pero si quizás el autor si tú le dices la solución quizás no lo entiende pero si le consigues contar el problema quizás luego te puede llegar a entender la solución por donde viene pero quizás es el principio es lo que deben entender en vez del final a veces para que el autor pueda hacer el recorrido de diseño y también ser un poco conscientes de esto que a ver todos vamos a dar soluciones porque es lo que es lo que decís es casi o sea tú cuando eres un problema automáticamente intentas resolverlo o sea por defecto no porque estás acostumbrado a intentarlo con tus propios juegos o sea cuando se te presenta un problema dices bueno igual igual así o igual a sano pero quizá si somos un poco más conscientes lo que sí evitaremos es dar soluciones a problemas inexistentes que eso quizá creo que es lo lo peor que podemos hacer como testeadores y si aquí quizá me pongo en un jardín te voy a dejar pero es interesante es súper interesante sigue sigue esto me ha gustado mucho porque porque a veces pasa a veces pasa yo creo que por eso digo que cuando somos más conscientes de lo que estamos haciendo quizá damos soluciones igual a este problema que hemos detectado no que o que vemos que nos ha costado que varia gente se ha quedado encallada y durante un rato no eso sí casi inevitable lo vamos a hacer mejor o peor de cómo dar la solución intentemos que mejor pero lo que sí tenemos que evitar es crear problemas que no existen porque estamos proyectando o estamos creando encima del juego de otro y luego damos una solución o añadiendo no cosas en un juego cuando no necesariamente eso era parte del testeo y creo que no sea todos quizá nos ha pasado en algún momento puntual y yo creo que esa es la parte donde tenemos que entre no intentar ser mejores y también es difícil no voy a decir que no lo sea no voy a decir que no lo sea bueno hablabais si una cosilla lo último que quiero decir ya te dejarían perdona el tema de la dureza a la hora de comentar tiene que ver un poco con el estado del juego si el juego está verde o está como ya para salir y luego con la confianza que hay ella ya nos habéis contado que bueno yo la visualización que tengo de ferrán y y nuria dándose feedback mutuamente es ese cuadro de goya donde hay dos tipos dándose jarrotazos porque porque sois muy sinceros y vais muy al saco y en los juegos cambian bastante pero algún tipo de recomendación de cara bueno pues es suavizar un poco las palabras porque o sea como bien ha dicho nuria dar feedback es súper complicado y ser buen testeador o testeadora pues también entonces algún tipo de no sé manera de intenta decir esto y no esto otro ya hemos visto que intenta plantear problemas y no soluciones pues pues está bien pero en cuanto a no sé la forma de decirlo tenéis algún truquillo así de fácil o con cada cual con sus cada cuadrado así su mano izquierda yo creo que cada 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 uno tiene su estilo de del feedback en mi caso es un poco si puedo dar a puntos positivos del juego empezar por aquí y se dice muchas veces que por muchas cosas buenas si lugar si luego le metes un pero no sirven para nada pero además yo creo que es que en este caso no se cumple es a ver si puedes destacar cosas que te han gustado creo que es un punto a favor del autor y le estás dando a reconocer que su juego tiene potencialidades que pueden ser útiles y que pueden focalizar el desarrollo para que brillen más y si y si hay algo que es muy muy nuevo muy novedoso que destaca del juego pues pues se dice yo creo que es un punto que puedes conectar con el autor por por el hecho de que estás dando un feedback que te está importando lo que estás haciendo y a partir de aquí yo soy muy sincero o sea si si algo no me gusta lo digo que no me ha gustado e intentó comentar el porqué o sea a mí esto no ha funcionado porque creo que pasa esto 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 y esto se también cuasi no caemos en la condescendencia igual un poco no decir está todo bien y cuando realmente no lo está y algunas veces me han pasado que el feedback y el autor me ha puesto se me ha discutido lo que decía vale pues no voy a discutir contigo parece bien pero tampoco voy a jugar más contigo o sea no no pasa nada pero para perder tiempo no 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 creo que estemos aquí o sea yo te estoy dando una opinión y es y es una opinión al final puede estar equivocada o no pero te lo voy a decir de forma correcta te lo voy a decir de forma estructurada y seria y un poco es lo que pienso puede ser que esté equivocado totalmente pero bueno si si al final nada de lo que te estoy diciendo te encaja a tu juego quizás no soy el tipo de testeador que necesitas por lo tanto quizás no volvemos a testear claramente ya está pero bueno con sinceridad y dejando claras las cosas normalmente a los los que reciben el final lo agradece y he dado feedbacks muy duros y la gente me da las gracias has dicho una cosa muy interesante y es que que el autor no rebata no intente rebatir el feedback del resto o sea eso me parece como pérdida de tiempo es algo importante creo que todo el mundo tendría que tener bien pensado eso que bueno me han dado este feedback me lo guardo y si no me interesa no lo voy a discutir porque si pasa bastante eso de que hay gente que se pone a discutir no porque eso porque lo que me has dicho no porque tal y cual y no sé qué y empieza y hay gente que se empieza a debatir y se tira horas ellos dos así que en un play stick en un que me comentas creo que tiene razón pero en mi caso no ha funcionado por tal tal y tal o sea un poco el debate así argumental está bien y es constructivo que tampoco es necesario porque el al final es el autor quien tiene todo el marco mental del juego y es quien quien va a implementar las cosas al final de lo que sea pero a veces también te apetece dar dar una explicación de por qué no te funciona el feedback que te han dado un poco el feedback del feedback el feedback cuadrático pero no sé a mí sí a veces me ha pasado que es pues juegos que por ejemplo no tenía un orden bien definido de las rondas las rondas no quedaba claro qué podías hacer y qué no y cuándo pues si yo como feedback te digo creo que no tiene estructura definida y me dicen pues claro que tiene definida no voy a meter más reglas para para que esté más organizado pues vale ok pues visto no me voy a discutir no pero si te fijas a ver voy a hacer un poco de vamos para atrás a muchas de estas discusiones a veces también se causan por intentar hablar de soluciones precisamente porque igual es no alguien te presenta un problema y dice bueno y esta solución y tú dices unos que ya la he probado porque pasó esto no y aquí es donde vamos a entrar en este bucle quizá porque cuando hablamos de soluciones casi es inevitable que los autores ya hayan probado cosas similares o tengan una idea de cómo va a funcionar ese tipo de solución porque han estado en un plano parecido y en cambio cuando hablamos de problemas puede que les parezca o no que existe pero quizá la discusión es mucho menor o sea no no hay más que decir o sea tú dices que existe el otro dice que no pues ya está la discusión muy bien fin de la discusión y comentando lo que decía fernán sí que está bien a mí a veces se me pasa dar a decir las cosas buenas y la verdad es que creo que es necesario también destacarlas y a mí personalmente se me pasa y mi pareja siempre me dice recuerda el complement y perdón por los anglicismos pero es que yo soy yo soy así pero como pareja es de nueva celanda y hablamos de inglés todo el día casi que todo se me mezcla y ya no sé qué hablo pues él lo llaman el complement sandwich no o sea tú pones la parte buena por arriba parte buena por abajo y luego en medio pones todo lo demás y siempre dicen que eso entra mejor no creo que que tiene parte de verdad bueno en este sentido si me permitís bueno cuando hablamos de feedback bueno pueden haber varias formas de dar el feedback o el autor como la estructura para para recogerlo y bueno en el play test de organizado por ejemplo dimos tres formas distintas que podría ser una es el feedback dirigido donde el autor totalmente a partir del del objetivo que ha fijado al principio a estructura muy bien las distintas cajitas para vamos a dar la temática vamos a ver esta mecánica concreta que os he pedido que os fijaréis todas estas cosas y nos centramos todo el mundo por por turnos para dar respuesta a las cosas que realmente os he pedido que os fijaréis y me interesa esta sería una de las cosas yo cuando hago un feedback dirigido la pregunta de qué es lo que más os ha gustado la hago bueno también para forzar un poco para que me digan cosas buenas pero 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 es que además es el juego mola por algo es o sea hay alguna cosa que me tengo que currar para que funcione mucho mejor pues dímelo o sea me interesa mucho saberlo qué es lo que me ha gustado porque es es algo que si voy a hacer un pitch lo voy a destacar con una editoriales y este juego bueno si te lo dice varia gente pero más o menos las ideas buenas de las cosas que tiene el juego en los testeadores también te lo pueden marcar y te puede servir para tener claro a nivel de producto qué cosas qué potencialidades tiene un poco así un feedback dirigido sería así a otra forma de hacer un feedback que marcamos es lo que comentaba nuria también que es la práctica del playtest uk que es con las hojas de testeo en ludo actualmente hay unas hojas que están disponibles para los socios donde puedes meter ítems marcar rayas marcar cuadritos y un poco es vamos a el tiempo de feedback quizás lo vamos a hacer un poco más reducido pero te voy a pasar un informe con todas las mismas notaciones informaciones que te va a ser una evaluación mucho mayor de tu prototipo pero que no debes dedicar tiempo a oral para poder para poder para poder recibirlo pero al final si tienes cuatro jugadores y cuatro fichas tienes una foto muy clara de distintos ítems muy detallado este sería otro y luego que es el feedback que costumbramos a hacer todo el mundo que es el feedback libre que es venga quién quiere decir algo y vamos abundando cosas a cualquier de las formas es válida depende mucho también de él de los objetivos del testeo de la de la gente que estés estudiando a veces ya te conoces con que desvías y bueno a veces quieres marcar un poco más para que no hablamos de del sexo de los ángeles en el feedback o un poco dirigirlo un poco más puede ser pero bueno hemos hablado casi todo el tiempo de la importancia del tiempo de cómo gestionar el tiempo en esa hora que tenemos para presentar nuestro prototipo me gustaría que me dierais consejos me voy a poner en la piel de que yo no he estado nunca en un playtest inorganizado consejos de qué debería hacer cómo debería organizarme esa hora teniendo en cuenta que bueno yo tengo mi prototipo cómo debo llevar preparado ese prototipo a la hora de despliegue esa explicación ese pitch bueno ya hemos dicho que tiene que ser breve no tiene que ser conciso y el grano pero la partida cómo la deberíamos orientar por ejemplo jugar a la partida ya sabemos que en una hora hay juegos que no vamos a poder jugar en una hora entera que solamente la podremos jugar en unas rondas o lo que sea cómo deberíamos de orientar estos juegos que sabemos que no vamos a poder finalizar una partida porque encima en esta hora hacemos explicación despliegue del juego recoger juego jugar y feedback de las otras tres personas cuando yo no diría y lo termina así que es una de cosas que podría hacer es una a empezar la partida más tarde salta de si hay un periodo de partida que es más introductorio de que la gente va haciendo un posicionamiento y quizás esta parte la pruebas siempre porque siempre llegas hasta este punto pues haz que el despliegue inicial se salte de este punto y a los jugadores empiezan a testear con una partida que esté media empezada y que esté con situaciones que quizás tienen es la chicha del juego bueno quizás si pasa esto también unas cosas que recomiendan es intenta que tu juego no tiene no tenga una parte inicial que no sea tan interesante que desde el principio de minuto cero sea haya chicha pero un poco es avanzar la partida y no empezar desde el principio dos sería el tema de bueno escenarios regenerados o establecer una prueba tipo que puede ser una simplificación del juego pero que pueda llegar a focalizar en los puntos concretos que quieren hacer por ejemplo si es un juego que tiene ciertos combates pues meter un setup que fueran los jugadores para que los combates salgan desde el minuto cero y que salgan a la luz sus virtudes y defectos yo diría esta par de cosas y en todo momento yo metería y lo intento hacer en los testeos es remarcar los jugadores que es y si queréis parar en cualquier momento para más creo que es el punto también que es importante para no forzar la máquina es no hace falta terminar la partida pues además cuando más 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 de tiempo pero además es bueno o cuando se termina el tiempo de testeo también paramos porque quiero el feedback pero un poco por mi parte serían estas cosas nuria si más o menos sea yo creo que muchas veces no estamos acostumbrados a testear mitades es una cosa que no sabemos hacer muy bien o sea estamos acostumbrados a empezar a jugar al juego terminar el juego y luego hablar del juego no pero es lo que lo que decía no necesariamente tenemos que terminarlo eso una a no ser que lo que te interese es el final de partida luego en ese caso tendrás que terminarlo o un escenario que pasa a un momento más avanzado del juego pues en ese caso tendrás que prepararte para poder empezar en un momento donde llegues a ese final de partida lo que decías hay yo como me imagino en cierto tipo de juegos que hay muchos juegos que no se prestan a esta hora de hora de testeo que a veces no sé si hemos dejado hora y media no hemos llegado si no verdad juegos un poco más larguitos cuando son más elaborados o son de duración más larga porque la explicación quizá de ciertos juegos ya empieza a ser también se come media hora de este tiempo pues lo más interesante saber cómo prepararías una media partida sea quizá quizá como autor tampoco te lo has planteado a cómo empezar un escenario cuando ya está avanzado no y tener una unas con unos formatos o una forma de hacer este setup y de explicar quizá en pequeños en papeles no para cada uno de los testeadores que esté desde dónde viene porque quizá eso es lo más difícil cuando empiezas a media partida o sea toda media partida puedes explicar de qué va el juego pero si no han jugado antes y no saben de qué va les va a costar situarse en ese escenario que les estás dando ya medio hecho porque no han hecho todas estas gestiones no lo que sea no han puesto no han puesto sus workers y no lo han colocado sus trabajadores o no han o no han empezado ese dungeon y están ahí con los tres monstruos de las minis que no saben de dónde han aparecido en cualquier escenario les tienes que explicar qué ha hecho su jugador o su personaje para llegar hasta allí y si les sitúas bien luego van a poder jugar y van a poder hacer esa parte del juego o sea lo que tienes es es un es complicado preparar un juego a media partida pero pero quiere decir que lo tienes que tener preparado y quizá escrito el contexto escrito el contexto escrito y quizá para cada uno de los jugadores que o sea si lo preparas a cuatro o cinco al final son tres pues con tres no pero que tengas una explicación o tengas un contexto de qué han estado haciendo para llegar a acumular pues este número de recursos donde han puesto su no cuál ha sido su estrategia para llegar allí para que entiendan de dónde salen cuando empiezan a jugar no creo que eso es un es importante si vamos a hacer media partida hablabais que esto de esta modalidad de juego de testeo viene bueno la habéis implementado desde el reino unido qué diferencias consideráis que son las más importantes respecto al testeo que se hace allí y el testeo que hacemos aquí o que preparáis vosotros aquí que es decir sobre la adaptación está que hemos hecho exacto dura más aquí que allí la duración hay más tiempo aquí que allí sí 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 la verdad es que que la digamos una una cosa es la el playtest que hacen en UK games expo vale que allí sí que es es más tiene más tiempo porque todo lo que estás haciendo es jugar con con la gente que se para en tu mesa no luego tú tienes una hora hora y media dos horas depende de lo que hay reservado y mientras se vayan sentando pues tú vas estando allí no cuanto cuanto más rápido lo expliques mejor lo explique si tu juego sea de menos duración pues más gente se va a sentar y vas a poder explicarlo más veces pero en su testeo o como mínimo el que tuvimos ocasión de asistir a juan en ese se fue en ese pues la verdad es que fue fue muy intenso o sea tú nos poníamos todos allí en pie cada uno explicaba su juego en un minuto y luego se hacían grupos automáticamente alguien decía quien quiere probar tal tres estos dos vale pues ahí sentados venga no tiene que probar tal todo el mundo sentado todo el mundo a jugar no y al cabo de 45 minutos todos levantados y siguiente ronda de un minuto y venga otra vez la verdad es que fue fue bastante estresante pero pero dio esta idea de que al final de la noche pues podías haber testeado tres tres juegos tranquilamente no y en cambio otras veces pues te sentabas y bueno testeabas uno quizá uno y medio no o te ibas a la madrugada y la idea es que en dos horas se pudieran testear tres cuatro juegos y luego si querías continuar testeando pues ahí eso ya era no digamos ya era abierto ya era de lo normal no con tu cervecita y tal y y ahí testeando hasta que la noche aguante no pero pero la parte está del de la quedada en sí era bastante intensa y el feedback también también se tiene que decir que que todo era intenso y un poco lo que también se ve en el en el protocitipos pues es esto no digamos el el tiempo es intenso y el feedback es intenso porque tienes que dar no es más importante y tiene que quedar claro en en el formato extranjero siempre utilizaban hojas de feedback al final de del del testeo o no no en lo que es el testeo en 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 persona yo no les vi usar porque claro también era muy era un poco informal porque no 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 es lo que hacen ellos en cuando se quedan cuando quedan por mitad pero sí que sí que sí que en el en lo que es el pleites con público sí que se hace vale una de las cosas importantes de esta hoja de testeo que creo que vale la pena destacar es que siempre o sea hay muchos parámetros separan muchísimos parámetros porque a veces en un juego lo vemos solo con una otra manera y abre un poco más cómo lo vamos a ver no es un juego dinámico es un juego que está integrado con el tema es un juego que consideras original quizá no es original pero la integración con el tema pues es muy buena quizá 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 es un juego no digamos tiene diferentes puntos y además también lo que hacía era que no restaba pero también tienes que en esa hoja poner qué preferencias como jugador tienes por ejemplo si tú estás testeando pues un party y resulta que tú eres un wargamer pues esa persona va a poder ver el feedback que tú le estás dando desde ese punto de vista porque si no no tienes ese contexto muchas veces no y ahí sí que lo hacían pero yo creo que en persona no sé si no sé si ahí como mínimo no lo usamos o no se usó la hoja de feedback no sé cómo lo hacen y está este tipo de reunión por lo que recuerdo que me contaron este esta forma de organizar la reunión venía porque las reuniones en londres pues venía mucha gente ¿no? y al final les costaba mucho organizar un testeo o sea llegaba mucha gente llegaba gente tarde ¿no? y la forma que lo organizaron es a tal hora empieza quien esté allí empieza a sentarse en mesa si llegas tarde te apuntas a la siguiente ronda ¿no? o sea te esperas hasta que se termine la primera ronda te apuntas a la siguiente ronda que llegas más tarde pues tercera ronda ¿no? y así ir haciendo sin distraer a las mesas que ya están funcionando ya habéis dicho que en Ludo hay una hoja en la que se puede utilizar para hacer este tipo de testeos escritos pero veis la implementación de este formato a corto plazo en eventos como protos y tipos y también como lo veis respecto sacarlo al público general porque claro aquí sacar un prototipo al público general pues a veces te viene gente otras veces no y eres un poco allí como el que está viéndolas venir en la web de Ludo hay dos tipos de hojas de feedback uno para enfocado a diseñadores un poco más completa y hay una que es nada que en una hoja hay tres feedbacks distintos que son mucho más grandes líneas y grandes cosas para que el público si te estás en una feria pues puedas tener 20 copias y que la gente te lo rellene si le apetece claro depende del público más generalista si el feedback que te pueden dar si le metes mil parámetros pues seguramente es como si lo hablas de física cuántica y quizás no es el público adecuado para dar la respuesta pero sí que hay la adaptación para un público más general y muchas veces pues también va bien para que el público se sienta que a ver que hemos estado contigo y que todo lo que me estás diciendo me interesa para saberlo y para poderlo mejorar yo creo que también es un punto que es positivo y bueno la hoja más simplificada para ferias creo que sí que es una buena solución que es coger la práctica, que es imprimirlas y llevarlas pero que da buenos resultados generalmente Sobre todo contextualiza mucho cómo dar el feedback a alguien que nunca lo ha dado muy probablemente ¿no? O sea porque dices ¿qué te ha parecido? Pues me ha gustado y ya o sea entonces si de repente ves un formulario en el que te dicen a ver pues es complicado de entender o tres puntos fuertes, tres puntos débiles ese tipo de cosas que te sitúan también un poco incluso si les pides que le echen un vistazo antes de jugar quizá como bien comentaban Nuri y Ferran se fijan más en ese tipo de cosas cuando están jugando no es simplemente vamos a echar una partida a ver qué pasa sino ostras que luego al final me van a pedir tres puntos fuertes voy a fijarme un poquito más en qué está pasando Sí, en el de UK Games Expo pues básicamente los que organizan el Playtest UK pues hacen un sorteo contra la gente que entrega el feedback a los autores o sea tú puedes entregar, tienes la ficha y arriba hay un espacio para ponerte un nombre para entrar en el sorteo lo cortas, entregas la ficha al autor y el autor te pone en el sorteo y das feedback yo me acuerdo que me llevé pues igual 50 hojas de UK Games Expo y luego cuando estás ahí en el avión pues vas leyendo y te encuentras que lo que dice en la hoja no es lo que te dijeron en persona porque una cosa es lo que o quizá hay gente que no te dijo nada en persona porque no se sentía capaz o lo que fuera de hablar con el autor pero pues te apuntaron cuatro detalles en la hoja cosa que está muy bien la gente se tomaba el tiempo de rellenarla que es de agradecer yo creo que uno de los problemas de la hoja de feedback pues es el tiempo que tardas en rellenarla o sea de sentarte ahí y ponerte a rellenar que sí que se ha simplificado pero sí que es un tiempo extra que les estás pidiendo y que es de agradecer y siempre que hay pues un especialmente en ferias siempre que hay un extra si nos das un poco de feedback o vienes a jugar nuestros protos porque evidentemente en una feria donde hay juegos publicados por editoriales y hay un sitio donde vas a jugar a prototipos pues claro son dos cosas que se ven de forma distinta cada vez menos por ejemplo en el festival DAO pues hay dos zonas de prototipos de hecho y la verdad es que últimamente está dando mucha gente a testear los juegos del mañana y les está apeteciendo y cuando ven que es y que van a jugar juegos que aún no están publicados pues también tiene un gran interés porque estás jugando a algo que no existe entre comillas no está en el mercado y por lo tanto también tiene su gracia bueno por ir terminando os voy a plantear otras dos cuestiones las dos últimas una de ellas la primera ¿qué tipos de juegos son los que más se ven en este tipo de testeos? pues creo que muy variado tampoco hay una respuesta sí, yo me he quedado a ver no, había te diría de familiares parties había unos cuantos había algún filler de corte abstracto también había varios había juegos que estaban clasificados como temáticos también Wargame no hay básicamente por el tipo de autor y porque el formato no ayuda demasiado temáticos duros dungeon crawlers casi tampoco aparecen demasiado euros sí que hay hay un poco tan variado como la tipología de autores que se pueden apuntar la última en el último testeo en físico que es o sea el año el año pasado el 2020 sí que yo me acuerdo la última ronda era en euros ¿verdad? la última ronda fueron bastante el año pasado los separamos hicimos como hicimos el plan de los de los fillers y familiares por un lado y luego el plan de los euros y los temáticos y decidimos que no se juntaran eran como dos religiones como a mí como a mí me tocó testear un euro y no me pusiste en el temático yo creía que eran todos euros pero sí que normalmente lo que lo que hace Ferran es poner los juegos que tienen la duración más larga los últimos también y por eso normalmente sí que hay pues fillers y parties y familiares o infantiles infantiles pocos que se testean primero y luego pues quizá los euros los ponemos después para que si se alarga la partida y todos quieren pues estar más rato o dar más feedback o lo que sea pues ya sea un poco libre pero en general ves ves tipologías de juego muy distintas o sea desde juegos de 15 minutos hasta juegos de hora y media sí no iba más por la duración iba más por el tipo de juego porque igual hay alguien que nos está escuchando y dice bueno pues yo me estoy haciendo un wargame voy a irme con él a bueno creo que se ha visto que si la gente no va con ese tipo de juegos no es porque no se les deje sino porque realmente no es quizás un formato adecuado para ese tipo de juegos no también es cierto bueno pero también es cierto que si se diera la ocasión de un año que hubieran distintos wargames de dos horas cada uno sería un grupo para hacer dos partidas específicamente de esto y en años se ha hecho algún subgrupo especial para juegos muy largos y juntas gente si hay dos wargamers con un juego largo pues se montan las dos partidas y tienes más o menos lo que querían los dos testeadores más o menos ha hecho se ajusta un poco sobre la marcha y sobre las necesidades de los juegos que se presentan si a veces también va muy bien porque se apunta gente solo a testear o sea vienen por allí y dicen os faltan testeadores y luego si hay alguna mesa que ha quedado un poco corta o así pues siempre hay gente que ayuda y en este caso pues podrían perfectamente testear dos wargamers sus juegos y apuntarse testeadores a dar soporte o sea que poder se puede sí se cambiarían un poquito las reglas de juego ¿no? para este tipo de modelos y ya lo último para terminar nos habéis puesto los dientes largos queremos ir a hacer un playtesting cada cuánto hacéis un playtesting dónde se suele realizar bueno todos los detalles que tengamos que saber para poder acudir a uno a ver a nivel de el equipo de playtesting que hablamos hoy es el que hacemos la actividad en protes y tipos que es una vez al año que se realiza en Zaragoza física en años anteriores y en Zaragoza virtual este año que es en todos sitios es Zaragoza virtual y bueno y es una cosa específica de de protes y tipos pero por ejemplo con Nuria cuando estábamos en coordinación de Ludo en Cataluña pues hicimos playtest organizado en alguna actividad en alguna feria hicimos alguna actividad concreta de playtest para poder ver si tenía encaje en distintas en alguna feria por ejemplo pero al fin y al cabo también cuando la gente se encontraba antes de la pandemia por ejemplo aquí en Ludo sí que hay quedadas de autores donde se hacen sesiones de playtest en Barcelona Pati y Gimona o en La Marga hace unos años y sí que quedábamos sabemos que en Ludo Madrid también hay sabemos que en Ludo Norte y puedo decirle Pablo pues sí que hay quedadas creo en Santander a veces o había pero claro sí había ya estamos hablando cuando si nos saltamos 2020 sí correcto y si hay grupos de testeo y hacen lo que sería un testeo es quedamos y jugamos los juegos al final lo que es organizado es una forma de estructurar el tiempo mucho más óptimo pero tampoco creemos que en pequeños grupos sea necesario pero un poco si las pautas o las mejores prácticas que quizás se pueden aprender allí lo bueno sería aplicarlo en pequeños testeos que hagas con otra gente pero sin toda la organización que hay detrás de todo esto y el estrés el estrés del reloj y sin el estrés del reloj importante sí bueno el reloj siempre viene bien para aprender a contener a sintetizar y y después ya lanzarnos a la batalla sin tiempo aquí en el norte todavía Pablo no hemos hecho ningún playtesting en este en este sentido organizado con esta intensidad no exacto nosotros hemos quedado para jugar hemos estado igual 20 personas pero a lo loco cada uno lo agárrate por donde puedas y se han testeado Wargames por ejemplo se han testeado Wargames sí de Amboto Games se han testeado unos cuantos y y bien o sea la gente pues como como decís hay gente que va directamente solamente a testear no no trae proto y bueno pues son los que a veces salvan las mesas de juego para que todo el mundo pues pueda enseñar lo que ha traído y testearlo bien yo me quedo con el tema del elevator pitch o sea saber contar tu juego en un minuto todo es muy importante y con el compliment sandwich ¿era? el compliment sandwich sí vale pues también me quedo con esos dos palabras porque me parece que son muy importantes o sea el tema de dar feedback real y sincero es muy importante pero a ver a veces somos brutales a la hora de decir las cosas y y si hay algo rescatable en el juego hay que decirlo porque pues pues muchas veces es el proyecto de mucho tiempo para la gente entonces si dices mira pues te faltan muchas cosas pero pero tienes o tienes una idea original que la has trabajado un poco regular o todavía la tienes sin pulir pero pero sigue sigue por aquí ese tipo de feedback pues creo que se agradece también cuando no existe pues pues hay formas muy muy diplomáticas de decirlo ¿no? por eso los puntos fuertes pues dura poco usa pocos componentes y que cada cual sepa sepa escuchar lo que quiera escuchar eso es barato de producir ese tipo de cosas pero pero que si hay algo rescatable pues yo creo que es que es importante también comentar bueno hoy hemos hablado de playtesting organizado todo lo que hemos contado aquí es transportable a playtesting normal cuando quedes a jugar con otras personas para testear también puedes aplicar todos estos conceptos sin la presión del tiempo como ya hemos hablado antes y damos por finalizado este programa ¿queréis añadir alguna cosa más antes de cerrar? ¿nadie? ¿todos contentos? muy bien pues muchísimas gracias por pasaros por el laboratorio a contarnos vuestro punto de vista cómo habéis organizado este tipo de eventos cómo ha llegado y sobre todo toda la cultura que nos habéis dado de dónde viene todo el playtesting organizado espero que a la gente le haya servido de mucho los consejos que se han dado en este programa y nada más nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de laboratorio de juegos hasta luego adiós adiós gracias puedes seguirnos en las redes sociales instagram y twitter arroba laboratorio barra baja p o d también puedes escucharnos en iVoox youtube spotify y google podcast laboratorio de juego de juego y y y iVoox y y y Gracias.